Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira tuvo el verano con el exfutbolista, pues eso es lo que se había apuntado en el trato al que llegaron después de su separación definitiva. Sin embargo, a Shakira la vuelta por el antiguo barrio le dio tiempo de ver a sus conocidos, amigos y fanáticos, pero también se lanzó al Gran Premio de España de la Fórmula 1, donde estuvo en la sala de Lewis Hamilton, pero también se encontró a grandes personalidades de la música. Fue el periodista Antonio Lobato quien aseguró que hubo mucha tensión en el Padduck, pues todos los invitados VIP tenían la mirada puesta sobre dos de las personalidades presentes. Gerard Piqué y Shakira, los protagonistas de la separación del año, tuvieron que verse de nuevo las caras en un lugar público. Curiosamente coinciden con el primer aniversario desde que anunciaron que romperían definitivamente y comenzaron con una serie de dimes y diretes de reclamos, de canciones y mensajes en doble sentido desde la Kings League. El rompimiento fue a través de un comunicado, donde están parados ambas personalidades. Ahora Shakira ha retomado su carrera musical al 100%. Parece que ya prepara un nuevo disco y un récord de streaming. La primera de ellas fue una sección con Bizarrap que muy pocos o casi nadie esperábamos. Fue un ataque directo a la yugular en contra de Gerard Piqué. Mientras el segundo acto fue junto a Karol G con el tema TQG. Por su parte, Gerard Piqué y la Queen Ligas. Dos torneos de fútbol alternativo donde participan streamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!